¿Es Betún? ¡Es Betún! ¡Betún! ¡Es Betún! ¡DAD! ¡Ese DAD no responde aún! ¡Es Betún! ¡Es Betún! ¡Volví a los 10k! ¡Gato de mierda! ¡Te voy a agarrar así! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mentira hermoso! ¡Mua! ¡Besito! ¡Son tiernos los gatos! ¡Aca es la mierda! ¡Mentira hermoso! Tranquilla. Es uno pego a animales. Me gustan los animales. ¡Buen mierda! ¡Buen mierda! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir con el gato mierda! ¡Au! ¡No! ¡Antime Slaspik! Versus... ¡Mira! ¡Este es Smurf! ¡Mira! ¡Este es Smurf! ¡Este es Smurf! ¡Este es Smurf! ¡Mira! ¡Este es Smurf! ¡Este es Smurf! ¡Sí! ¡A placer! ¡Haz no —un millón! ¡No para siempre! ¡Mi domination sigue! ¡Sov見 jiud! ala me tomo un té con este payaso, quien es esa? mandeme un verdadero medio estoy jugando a kotol ah si tienes urna no? ya fue pues no puedo mantener la caja respeto, respeto respeto, iuuu ¡Suscríbete al canal! ¡Pero te ves muy sospechoso ya! ¿Cómo sabes que no estamos ahí esperándolo? ¡ahahaha ¡Báct Grey, cámatelo! He 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 he, a mil step No vi que vi, no vi que vi, no vi que vi, no vi que vi al che, no vi que vi, no vi que vi FALCO BAÑADO, COACH BAÑADO, UN COACH BAÑADO, UN COACH NUEVO POR AÍ UN NOGOSU PERO LOS 3, PENN KZ FALCO Uy Loro ULTI 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Yo Leo Style! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.